Muchas gracias por su sintonía. Estamos en el tercer debate nacional sobre el TLC, el tema de hoy, TLC, propiedad intelectual, salud y medicinas. Participan esta noche don Román Macalle y don Mario de Bandas por el movimiento patriótico del NO al TLC y doña Alejandra Castro y don Eduardo Dorian en representación de la Alianza Ciudadana por el SIE. Las reglas que aplican para este debate son acordadas por las partes y las repetimos, no se puede interrumpir, el lenguaje debe ser correcto y no se permiten alusiones personales. En este segmento y en el siguiente, cada una de las partes va a formular tres preguntas al otro equipo. Se dispone de un minuto para formular la pregunta, cuatro minutos para responder y dos minutos para replicar. Para iniciar esta fase tiene la palabra el equipo del SIE. Uno de los argumentos más utilizados en la campaña del NO es que la Caja no va a poder volver a comprar medicamentos genéricos, que va a venir una avalancha de medicinas de Estados Unidos, que las medicinas van a ser más caras y los costarricenses no van a poder comprarlas. Mi pregunta es, ¿pueden ustedes indicar dónde en el Tratado de Libre Comercio se estipula esa supuesta prohibición? Y lo pregunto porque hablando de análisis superficiales, señor Macaya, usted hablaba de la almodipina, que en realidad costarricenses es una medicina para curar la presión alta y hay 125 opciones en el mercado. Y resulta que se registró en 1990. En el 98 entró a la lista oficial de medicamentos. No le hubiera afectado el TLC. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, nosotros no decimos que los genéricos actuales no se van a poder comprar con el TLC. Eso no lo decimos nosotros, yo no sé dónde lo están escuchando. Lo que decimos es que los nuevos medicamentos van a tener monopolios extendidos por este tratado que van a trazar la entrada de genéricos nuevos sobre esas medicinas, que es otra cosa totalmente distinta. Yo creo que hay una confusión del lado de ustedes en ese tema. En cuanto a este ejemplo del amlodipino, es un medicamento para la hipertensión, efectivamente. Pero, doña Alejandro, usted dice que hay 125 opciones, pero eso son opciones comerciales. Eso no son opciones terapéuticas. Eso incluye todos los genéricos que existen de amlodipino y de otros medicamentos para la hipertensión. Entonces, el número real de opciones terapéuticas es mucho más reducido de lo que de estas 125 opciones. Puede ser unas 10, 12. Ahora, sobre si esto hubiera estado afectado o no por el TLC. Yo creo que ustedes solo se han enfocado en las consecuencias de la protección de los datos de prueba. Pero hay otras consecuencias en este tratado, hay que verlo integralmente. Y hay una, que es las extensiones de patentes. Resulta que en la compra que yo estaba mencionando, que costó 140 veces más, 20 millones de dólares más por una compra, se dio un par de años después de que hubiera acabado la patente de este producto. Este es un producto de Pfizer. Ahora, en el TLC se amplían las patentes que crean estos monopolios por atrasos en el otorgamiento de estas patentes. El cuello de botella que hay en el registro no tiene nombre. Es un cuello de botella de décadas. Y entonces, lo más probable es que si este medicamento hubiera estado lanzado hoy y el TLC hubiera estado en efecto, esas patentes de ese medicamento se hubieran ampliado y hubieran excluido los genéricos que redujeron el precio de 20.3 millones de dólares a 145 mil. Esto es una demostración del análisis superficial que tienen los del TLC. Se enfocan solo en un punto, datos de prueba. Y se los olvida, extensiones de patentes. Las extensiones de patentes son un peligro enorme en este tratado. Y la cantidad de patentes que se están solicitando en este país que van a ser extendidas es enorme. Ahora, hay que recordar, una patente crea un monopolio. Entonces, en la medida que se extiende ese monopolio, nos van a cobrar más caro por más años en este tratado. Nos mencionan, por otro lado, que este TLC no afecta a la caja. La caja está segura. Eso es un argumento macroeconómico. O sea, que el TLC no afecta a la caja, más bien la fortalece. Si nos vamos a ir a un efecto macroeconómico, vayámonos a un país que ha tenido un TLC más o menos similar al nuestro por 14 años. Que es el caso en México. Aquí hay un artículo del periódico La Jornada de México, donde hacen un análisis del estado de la seguridad social en México. Y vean qué grave. Las finanzas de la seguridad social de México están agotadas. Para el 2008 no hay suficientes recursos para cubrir las obligaciones de los derechohabientes. Y entonces, ¿qué es lo que recomiendan en México para salvar la seguridad social 14 años después de ese tratado? Cortar, eliminar el seguro de familia, incrementar las cotizaciones y tomar dinero de pensiones para salvar salud. Eso es el efecto de uno de estos tratados reales en México. Muchas gracias, don Román. Para presentar su réplica, tiene la palabra don Eduardo Dorian. Yo quiero comentar muy brevemente las observaciones de don Mario de Bandas. Primero, el cálculo de los 185 mil millones de colones que el estado le va a pagar a la caja, se hizo con base en la metodología sugerida, es más, ordenada por la Contraloría General de la República. Por 14 años, el estado no le pudo facturar, la caja no le pudo facturar al estado porque no siguió esa metodología. En esta ocasión la hemos seguido y por eso el estado puede pagar. Y no queríamos que la plata se gastara rápidamente, sino a la velocidad en que la capacidad de invertir tiene la institución en marcha acelerada y le estamos dejando a las siguientes administraciones los recursos para continuar con un plan ordenado de inversiones para fortalecer a la caja. Esa es la verdad. Y no me gusta que digan la palabra mentiroso. No es tan elegante ni tan civilista en este tipo de debates. Bueno, me alegra también que la posición del no ya esté moderando sus criterios. Ya ahora resulta que la caja entonces no va a quebrar y ahora resulta que entonces el Tratado de Libre Comercio sí permite el comercio de genéricos. Pues no hablemos entonces, don Román, de datos de prueba, hablemos de patentes. Resulta que en ese mismo ejemplo del medicamento que usted puso la patente no existía, entonces tampoco se hubiera afectado la adquisición. Y no es que el Tratado hace una extensión, como usted lo ha dicho, de hasta 25 años del plazo de la patente. El Tratado lo que dice es que se va a compensar a trazos injustificados en la inscripción. Y ya existe la ley, por dicha, está ahí en la Asamblea Legislativa, donde le pone un límite. O sea, eso no es que se va a extender a como quieran los productores. Sobre el cuello de botella del registro, ya hay solución y usted lo sabe. Hay 40 plazas nuevas que incluyó el registro de la propiedad intelectual para eliminar de aquí a diciembre ese cuello de botella. Y además se ha ampliado el número de evaluadores de patente para reducir el cuello que efectivamente existe en este momento. Con esos evaluadores de patentes de universidades, de colegios profesionales y de centros de investigación, vamos a seguir atendiendo las patentes de forma engaida. Muchas gracias, doña Alejandra.